Y en este vídeo desbloquearemos la nueva ruleta, junto a la nueva moneda de Krabby Patty, la Burger Kangre Burger. ¿Podremos jugar el Crustáceo Cascarudo o el Crustáceo Crujiente? Dime por comentarios cómo le decías tú. Y ya que estás de paso, deja un fuerte like, porque tenemos ofertas muy picantonas. ¡Vamos que nos vamos! Desbloqueando las nuevas skins de Bob Esponja. Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos el lobby cambiado. Tenemos Spongebob Quartermans. ¿Qué? Seguramente tendremos por aquí la venganza del holandés serrante. ¿Estás listo, chicos? Es hora de un nuevo evento de Bob Esponja de tiempo limitado. Quiero ver si tenemos por aquí fondo de bikini. Estaría muy bien, porque este finde se viene muy, pero que muy potente. Y parece ser que no lo han metido aún. Oye, compañero, ¿qué es esto? Deja un fuerte like si te gustaría que metiese en el mapa de fondo de bikini ya dentro del juego. Aunque a lo mejor está en partidas públicas. Ahora veremos. Tenemos una ruleta legendaria. Que, bueno, creo que tengo ya todas las skins. Y por aquí ruleta de fondo de bikini. Donde solo se puede conseguir arenita. O sea, 100% arenita. ¿Qué es esto? ¡Qué ruleta más rara, compañero! Tenemos por aquí también la ruleta de la suerte. Que ahora tiraremos. Y por aquí Ultra Stumblebox. ¡Oh, ojito! Tenemos una nueva moneda. La Burger Gang de Burger. Por 6 euros y por 10 euros. Bueno, no está mal del todo. Junto a dos pedazos de ofertas. El Bob Esponja sin pantalones. Y el señorito Plakton. Se trata de Plakton. Pipito y coleando. Junto a esta caja de premios de Bob Esponja. Que aquí nos puede tocar. Ah, mira, Krabby Patty. Bob Esponja como tal. Y la verdad que estoy grabando esto a las 2 de la tarde. No sé yo hasta qué punto podremos conseguir las skins sin que estén buggeadas ni nada. Tengo mucho miedo porque siempre se buggean las cosas, chicos. Pues vamos a tirar. Pone dos restantes por aquí. Dos cajas restantes. Tenemos la gratuita que ahora la tiraremos. Pero... Ah, bueno, que no me deja tirar. Muy bien. Bueno, pues tiro la gratuita. Ah, que tampoco me deja. ¿Pero qué es esto? No me deja nada. O sea, no me deja estas tampoco. No entiendo nada. Acabo de reiniciar el juego. Voy a tirar la ruleta gratuita que parece ser que sí me deja. Y vamos a ver si me toca algo que no lo mando. Ojo, la legendaria. La legendaria. Nah, que ocurría. Vale, me deja ahora tirar, por ejemplo, esta caja. Sí, esta caja sí me deja. Así que vamos a ver la de Bob Esponja. No me toca prácticamente nada. Que, por cierto, este domingo estaré regalando esta skin en directo. Así que suscríbete y activa la campanita porque si no te lo vas a perder y te puedes quedar sin tu skin. Espera, espera. 23 horas tengo que esperar. O sea, un día entero. ¿Pero qué haces, Stamble? Estás completamente loco. ¿Qué hago yo con tantas gemas? ¿Regalamos alguna en el chat? La gente que comente en este vídeo que ponga el código H3Z para apoyarme. Deja un fuerte like y me diga por comentarios su nombre porque sí, vamos a regalar un pase de batalla. Para la gente que no tenga la espátula aún, que me la voy a poner por aquí. Que, por cierto, tenemos también pase de temporada. Efectivamente, pase de temporada donde tenemos un montón de cosas y de finales. Lo dan de cerrante. Tengo solo una tirada de Sandy Cheeks, que es arenita. Así que vamos a ver cuántos fragmentos me dan. Son bastantes lo que hay por aquí para conseguir porque es una skin legendaria. Y en este caso nos llevamos, bueno, es que van 5, 4, 3, 6 por ahí, he visto. Son 90. ¡Uf! Me voy a comprar la skin de Plankton porque creo que esta de Bob Esponja no la necesito. Ya que tenemos por aquí que nos puede tocar, como veis ahí arriba. Le damos a autorizar y efectivamente paquete de Plankton. ¿Sabías que se escribía así Plankton? Yo la verdad que no, no, no lo sabía. ¡Victoria, tu nombre es Plankton! Y espera porque tenemos una caja antes de iniciar y ver estas pedazos de skins. Nos tocan 15 por aquí, perfecto. Ojito, Krabby Patty, ya desbloqueamos esto. Y tenemos 6 de Bob Esponja. Bueno, vamos a tardar lo suyo. No me está dando muy buena espina esto, ¿eh, Héctor? ¡Mira qué guapa se ve! ¡Buah! No sé cuántos podréis desbloquear estas skins. Pero tiene una pinta que va a ser complicado. Vamos a verlo porque habrá eventos, habrá misiones. Y seguramente mucho, pero que mucho más durante este mes que creo que dura la colaboración. Así que con calma y sin prisa, chavales. No os preocupéis. Y bueno, ¿qué ha pasado por aquí? Ah, claro, tenía puesto bien las cosas y no. Oye, está muy guapa esta skin. Me gustan mucho las antenas que tiene mi colega. O sea, fíjate qué grandes y qué largas. Así que voy a tirar rápidamente por aquí una pelotita. Vamos muy, pero que muy bien, chavales. Vamos a llegar a la parte final y desbloqueamos la siguiente ronda. La ronda número 2. A ver si ganamos y conseguimos desbloquear la otra skin. ¿Cómo está Stumble, guys? Últimamente que me pone Icy Hates de segunda. Me saldrá el Sammy Trick por aquí. Es que tengo, de verdad, no han solucionado el problema de los controles. No puedo moverme bien. Tengo que estar todo el rato cada vez que inicio el juego cambiando los controles. No sé si a ti te pasa. Dímelo por comentarios, pero esto es algo que no entiendo por qué no lo solucionan ya. Pasamos por aquí, saltito encima. Oye, pues muy bien, ¿no? Ahí está. Y no puedo meterle una espátula ahí. Un espátulado muy raro. ¡Final de Jungle Road! O sea, si gano esta partida, vamos a tirar la ruleta. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos que hacer muchas cosas, ¿eh? Tenemos que hacer malabares. Tenemos a un submarinista por ahí. Bueno, adiós. Espérate, no, que eso es la espátula. Necesito la pelotilla. La pelotilla ahí está arriba. Muy bien, perfecto. Oye, esta skin me flipa, chavales. Es que fíjate qué guapa. Bueno, ahora tengo puesta la pelota por aquí para pasar un poquito más rápido. Pero me encanta cómo está hecha. Plakton está hecho a la perfección. Sí que es verdad que en la serie es un poco más gruñón. Pero, hermano, es increíble. Pasamos por aquí, clasificamos y vamos a desbloquear la skin de arenita. Como bien os digo, tenemos por aquí en los torneos, pues, algunos Cravipatis, tal. Poco a poco vas a ir desbloqueando en función de los días que vayan pasando. Ah, que esto termina en 6 días y 20 horas. O sea, en nada. Solo tenemos una semana. ¿Qué me estás contando? Voy a comprar la oferta de... Vamos con 6 euros, yo creo. O 10. Venga, decidme en comentarios. ¿Son 6 o 10? ¿Qué hacemos? Pues compro la de 6 euros porque, de verdad, esto me parece una locura, Stambel. O sea, no vamos a poder conseguir ninguna skin ya. Por eso me gustaría regalar algunos cuantos pases de batalla, por lo menos, para que tengáis gemas y podáis tirar a esta cosa, a caja de premios de Bob Esponja. Que esto sí dura 30 días. Ya tenemos 320 por aquí y es que son 10 tiradas, madre mía. Son 10 tiradas nada más. Voy a tirar 2, a ver qué tal. Y espero tener suerte. Ojo, uy, casi el por 15. Vale, no está mal. Ya tenemos 8 de 90. Bueno, mal, mal tampoco. A ver qué tal. Un por 4. Meh, meh, meh. E incluso tenemos por aquí una misión, creo, ¿vale? Estas que las puedo desbloquear por aquí. Tenemos muchas cosas. Juega 3 partidas en el evento de Super Water Park. Son 10 crappy parties más. Así que vamos a tirar otras 4 tiradas. No sé cuántas me quedan. Creo que otras 4 realmente. Pero tenemos un por 5. Bien. Y a ver si cae, por favor, un por 50 o algo. Algo que merezca la pena. Porque es que si no, no voy a comprar más. 22 tokens que tenemos ya. Bueno, tokens no. Fragmentos. Y en este caso nos dan... Ay, el por 90. Había un por 90, chicos. Es como si te tocase una skin mítica. Hay un por 90, chavales. Esto va a ser re complicado. Vale, tengo para tirar 4 más. Voy a ir uno por uno porque creo que me va a dar suerte. Pongan el código H3Z en la tienda para que os salgan buenas cosas. Y ojito, ojito, ojito. El por 6. Por 4. Quiero desbloquear esta skin. Arenita me encantaba. Yo no sé cuál es tu favorito. Si Arenita, Patricio, Bob Esponja. Dímelo por comentarios. Sí, se pasa el por 90. Ahí tenemos un por 4. Vale, ya tenemos 38. Tenemos más o menos la mitad. Me quedan, creo que, dos tiradas nada más. Así que vamos a ver si me puedo llegar a tocar ahora. El por 90 ha pasado otra vez. Y, y, y... Por 5, por 5, por 5. Vale, por 5. 43. Estamos ya en la mitad. Dos más y estamos en la mitad. Tiene pinta que voy a tener que comprar más, chicos. Tenía que haber comprado la oferta de 10 euros. Es que si no va a ser imposible desbloquearlo. A no ser que tenga mucha suerte. ¡Y me toque el por 90! ¡Y me toque el por 90! Pero obviamente no va a tocar, chicos. O sea, ¿qué os pensabais? No piste el corazón de la pulga. Ah, que ahora no tengo ni siquiera la oferta del pack de 6 euros. Tengo que comprar la de 10 o si no, nada. Oye, pero Stambel. Mira, de verdad, lo voy a hacer por el contenido. Pero, hermano, dejar un fuerte like o algo, esto no tiene sentido, chavales. Voy a tirar ya el tirón 10. O sea, si es que ya, es que... Para que me toque ahora un por 90, ¿eh? Me tocan por 90 y yo me tiro por un puente. Lo digo totalmente en serio eso, ¿vale? Me tiro por un puente. No, 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 no. No toca, no toca, no toca. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, el por 90! Vale, 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 vale. Me queda uno. Me queda solo un fragmento. Y creo que me voy a poder guardar algunos cuantos. Vale, ahí está. Desbloqueamos. Y por fin tenemos arenita. Menos mal. Es que encima no se duplican ni Krabi Pati. Se duplican tokens, tío. Esto me parece una robada, chicos. Ah, que aparte se me va la... Pero, ¿pero por qué se van las cosas? Ya no tengo la ruleta. No sé si comprarme a few minutes later o comprarme... Si me voy a comprar a few minutes later. Es que es brutal esto. A few minutes later. Amigo, vale. Tenemos un por 20, por 20. Un por uno en las cajas estas de Bob Esponja. Vale, creo que podemos llegar a desbloquearla. Vamos a observar muy bien la skin de arenita. Porque mira que nos ha costado lo suyo. Y oye, ¿merece la pena o no? Pues la verdad que no se siente mal. Se siente bastante guay, he de decirte, ¿eh? Y bueno, por aquí para pegar y eso sin más. Tenemos las pisadas también de Krabi Pati. O sea, está bastante guapo. Y por cierto, voy a avanzar ya un poquito porque si no... Vale, perfecto. Pues es una skin que la verdad que merece la pena. Si te gusta Bob Esponja, sí merece la pena. Lo único que, claro, bueno, no sé cuánto dinero tendrás. Yo sé que hay mucha gente que no se puede comprar esto. Voy a intentar luchar porque StumbleGuys ponga las ofertas más baratas. O incluso regalaros a vosotros alguna skin. Como bien he comentado, el domingo tenemos un sorteo... Ay, va, va, que me caigo, que me caigo. De 10 skins que estás viendo en pantalla. Pero claro, me gustaría alguna de Bob Esponja también. Yo es que pedí esa porque era la más nueva. Ahora ha salido Bob Esponja y jolín. Qué pedazos de skins y qué cara que está la cosa. A ver si consigo otras 10 para el siguiente directo poder lograrlo. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. Te recuerdo otra vez que actives la campanita por si se te olvida. Y vamos a pasar aquí.